Es un orgullo para mí y para todo el pueblo de Ribarroja poder inaugurar en este marco, como es el castell, hoy convertido en espacio de arte, la exposición de nuestros ídolos Roberto Gil. Un homenaje a una gran figura del fútbol nacional, que ha sido el principal embajador de Ribarroja, un gran embajador. Muchas gracias en nombre del pueblo de Ribarroja por ser como eres, por tener la gran familia que tienes y por haber dejado el pabellón como persona, como futbolista, como entrenador, como secretario técnico y como ribarrojer. Muchas gracias de corazón. Estamos muy contentos de estar hoy aquí en Ribarroja para inaugurar esta exposición y darle esta bonita sorpresa a ti. Transmites valencianismo en estado puro. Hoy hemos querido estar aquí, en tu pueblo, justo 50 años después de tu retirada. Esta exposición tan maravillosa va por ti. Muchas gracias. Una persona que ha representado tantos papeles en el Valencia desde su época de jugador, ha sido una persona muy importante dentro del Valencia y siempre dispuesto para el club. Yo creo que es una persona que nos enseñó cómo querer y cómo respetar a esta entidad y a este club. Los valencianos somos los que nos hemos fijado siempre en este tipo de jugadores y de personas. Como entrenador, es un tipo que estaba siempre encima de ti, era muy constante. Y eso a nosotros nos venía muy bien porque sin exigencia a los jugadores no se les puede sacar nada. Y él sabía cómo hacerlo. A veces, mucho, es demasiado, pero la verdad que al final se lo agradecimos. Roberto fue el primer entrenador que tuve de casa. Dentro de la escuela, Roberto ya era muy conocido y al tenerlo como entrenador, pues para todos yo creo que fue una gran alegría para el vestuario. Guardo un grato recuerdo de él por lo cercano que era con nosotros, porque hablaba valenciano y estaba con los valencianos. Roberto era un jugador muy disciplinado en el campo, era un jugador muy inteligente, estimulaba mucho el compañero, porque era un jugador que tenía una autoridad muy grande dentro del campo y dentro de las tácticas de jugadores de los entrenadores era una pieza fundamental. Roberto Gil ha sido el embajador más importante de Ribarrotxa y Túria, que va a ser jugador del Ribarrotxa, director de la Escuela Deportiva del Ribarrotxa Club de Futbol y después ha sido uno de los grandes del Valencia. Quina persona ha sido entrenadora, secretaria tècnic y además ha sido jugador de futbol de primer nivel como ha sido él. Y estoy muy contento, la verdad que estoy muy emocionado y quiero agradecer a todos los que forméis parte del valencianismo. Gracias por todo y ribarrotxando los brazos oberts a quien venga a saber de Roberto Gil, de la persona y del futbolista que ha sido enorme.